Poche se hace la picha un lío, tratando de explicar lo del otro día del 100% de Mbappé. No aclares que oscureces, que decía un amigo mío argentino. Mira, argentino como Pochettino. Enseguida vamos con eso. Y vamos a ir también con, espero que este vídeo lo estés viendo antes del partido contra el español, claro, con la alineación y del Real Madrid, lo que creemos que va a hacer Ancelotti, porque bueno, él quiere amarrar la liga, se le ha visto desde el día 1 y lo veo normal. Lo que pasa es que nos enfrentamos al Manchester City en unos pocos días y yo tengo ese miedo de que pueda llegar a jugar Benzema, aunque sea un solo minuto, en un día en el que va a ser histórico, si al final se da, para Marcelo, porque se va a convertir en el futbolista del Real Madrid más laureado de la historia, superando a Gento, enseguida te doy los números, y lo de Bale, que se ha vuelto a borrar de una gran ocasión para por lo menos despedirse del Bernabéu. Bien, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿cómo estamos? Luego vemos lo de Pochettino, estaba claro que eso no había manera de sostenerlo, lo que dijo el otro día, lo del 100% de Mbappé, aquí no perdimos la calma, ya sabéis que nosotros llevamos diciendo desde hace tiempo, utilizo el plural mayestático, no sé por qué, llevo diciendo desde hace tiempo que Mbappé va a jugar en el Real Madrid a partir del 30 de junio, pero bueno. Nada, vamos con la rueda de prensa de Ancelotti, y luego con lo de Marcelo y tal, pero primero, yo creo que a tenor de lo que ha dicho, no sé si va a hacer muchos cambios, los obligados y ya está, le escuchamos. Tenemos el matchball, los grandes tenistas cuando tienen el matchball lo ganan, entonces yo creo que somos un grande equipo, los grandes equipos cuando tienen, dar el golpe en la mesa lo dan, ojalá lo podemos dar mañana. O sea, toda la carne en el asador, en algunas posiciones está obligado, lo va a contar enseguida, pero a este le va el rock and roll y hoy quiere asegurar el tema. Hablaban y le preguntaban sobre el once y así contestaba. Hablamos del once, tenemos problemas en defensa, porque no tengo a Alaba, no tengo a Nacho, no tengo a Militao, entonces tengo que poner a Vallejo, tengo que elegir un central, que puede ser Casimiro, porque Casimiro ha recuperado. En la medular tengo muchas opciones, porque casi todo ha recuperado bastante bien, pero es verdad que tengo un jugador fresco, que han hecho muy bien en contra de Osasuna, como Kamavinga, como Dani Ceballos, que me dan mucha confianza. En frente, sí, tengo que elegir en frente, tengo que considerar que Asensio, que ha hecho bien toda la temporada, está fresco. Evaluarse, Karim puede empezar el partido, porque todavía hoy se ha entrenado normalmente. ¿Qué queréis que os diga a Milo de Benzema? Me da miedo, porque yo creo que no ha habido un momento en el Real Madrid en los últimos años, quitando a Cristiano en la 16-17 y la 17-18, en el que era más importante un jugador en plan de que, Dios mío, que no tenga ni un catarro, porque dependemos mucho de él. Es más, creo que este Madrid depende más de Benzema que aquel Madrid de Cristiano, por una cuestión también de plantilla, ¿no? Aquel Madrid tenía, no sé, el de las 16-17, desde luego, creo yo que era mejor Madrid que este, al menos más completo. Unidad A y unidad B, ¿os acordáis, no? Bueno, se puede conseguir el mismo resultado, ganar Liga y Copa de Europa también, pero creo que aquel Madrid era más potente. Por lo tanto, Benzema, a mí es que me parece que este chico que entre a jugar ni 10 minutos, me parece una gran equivocación. Pero oye, Ancelotti es el que está ahí, es el que sabe. Por cierto, sobre ese tema, sobre el Ancelotti entrenador, enseguida digo una cosa en relación a lo que ha soltado en rueda de prensa. Marcelo puede hacer historia si consigue un título más hoy con el Real Madrid. Si se consigue, bueno, se va a conseguir, ya sea hoy, ya sea dentro de una semana, ¿vale? Y Marcelo se va a convertir en el futbolista, en el jugador del Real Madrid más laureado de la historia, con 24 títulos. 23 tiene Gento, está empatado con Gento, y mira, a pocos días de irse del Real Madrid, quizá de retirarse del fútbol, ya veremos, ya veremos. Yo creo que el Bernabéu le tiene que dar un homenaje a Marcelo tremendo, ¿no? Lástima que en los últimos años de Marcelo no hayan sido tan buenos, pero vamos, como uno de los capitanes del Real Madrid, referente para los jóvenes, jugador que ha apoyado y de qué manera también a los nuevos valores que han ido integrando la plantilla en los últimos años. Tuvo su época, su temporada rara, aquella la de Solar y demás, pero yo creo que a Marcelo se le perdona. A Marcelo se le perdona, sobre todo por las últimas actuaciones en los últimos, en las dos últimas temporadas, ¿no? Más allá de que defiendan mejor o peor, yo creo que ha dado todo lo que tiene dentro, que se le acabó la gasolina desde hace un tiempo. Pero vamos, hoy es día para homenajearle. Y luego, lo contrario que a Bale. Bale seguramente se imaginaba que no le iban a homenajear, se olió que iba a jugar como en el día del Clásico, y ha decidido borrarse. A mí me cuesta mucho decir, cuando un futbolista tiene una lesión, se la ha inventado, me cuesta mucho, porque es que no entra en mi cabeza, no me lo puedo ni imaginar, pero es que el tema ya huele, el tema huele mucho, ¿no? Y qué lástima, qué pena, y qué gran oportunidad ha perdido de despedirse razonablemente bien del Bernabéu, ¿no? No, haya él. Pues eso, no entró en la lista de convocados de Ancelotti, y qué lástima que eso se supo, bueno, esto no es casual, esto se supo después de la rueda de prensa de Ancelotti, con lo cual no se le pudo preguntar sobre eso. Sí que quería hablar dos cositas más sobre Ancelotti. Una, se refiere a su staff técnico, le preguntan por su hijo, hay que poner en contexto también que en el larguero de la cadena SER, hablando Javi Martínez con el ex del Bayern, Athletic lo he librado también con Manu Carreño, decía Javi Martínez que su hijo, que es buen tío, es buen entrenador y tal, y que es muy importante porque tiene lo que a su padre le falta, tiene lo que a su padre le falta. Y Ancelotti en la rueda de prensa hablaba de su staff joven, entre ellos su hijo, y efectivamente viene a reconocer lo mismo. No es aquí porque es mi hijo, es aquí porque es competente, y creo que es competente, que puede devenir en el futuro un entrenador muy bueno. El cuerpo técnico es muy joven, tiene mucho entusiasmo, es muy, muy competente. Puede ser que lo que necesito yo para, digamos, combinamos bien el entusiasmo con la experiencia que tengo. O sea, me dan lo que necesito yo, me dan lo que necesito yo. Y ahí quería hacer yo la reflexión de lo que vengo diciendo desde hace unas semanas, porque a mí Ancelotti me parece un gran tipo, un gran representante del madridismo, uno de los mejores entrenadores de la historia, que si consigue la liga, quinta liga grande en Europa, y luego si consigue la Champions, ya no digamos, cuatro Champions, dos con el Milan, dos con el Real Madrid, pero sé que he conseguido todavía, vamos a ver. Uno de los mejores entrenadores de la historia, pero ahora mismo no está quizá entre, bueno, y sin quizá, yo creo que no lo está, entre los cinco mejores entrenadores del mundo. Entonces, quizá al Real Madrid le venga muy bien, pero lo que venimos diciendo, si tú quieres al mejor fútbol está del mundo, al mejor estadio del mundo, tienes que tener en el banquillo alguien entre los cinco primeros. Y aquí se le ven un poquito las costuras, antes de criticarlo, voy a decir, escuchadme. Yo creo, y vaya esto por delante, yo no lo echaría, es impopular ahora, pero incluso perdiendo la Champions, no lo echaría, absolutamente impopular. Creo que se ha ganado seguir en el Real Madrid, creo que se lo ha ganado. Pero estoy tratando de explicar también lo que he venido pensando durante todo este tiempo en relación a lo que ha dicho. Está muy bien que tenga gente, que se rodee de gente joven al lado para que le den todos estos consejos y hagan ese tránsito entre el fútbol del pasado, que además en la rueda de prensa también se refería a que yo gané la Champions con el Milan en 2003, el fútbol era muy distinto ahora, ¿no? Ese tránsito a la modernidad, pero creo que eso ya lo... El técnico del Real Madrid, para el futuro, ese tránsito lo tiene que tener hecho ya. Creo yo, creo yo. Es una manera de ver el madridismo como con mucha exigencia, pero es que el Madrid básicamente es exigencia. Bueno, ya no me lío más con esto. Vamos con lo de Pochettino. Le preguntaban por lo de Pochettino el otro día, de lo del 100% que se iban a quedar en Mbappé y él en el Paris Saint-Germain y contestaba Ancelotti esto. ¿Algunas veces ustedes, los entrenadores en rueda de prensa, no dicen toda la verdad o todo lo que verdaderamente piensan? Los entrenadores en rueda de prensa... No sé, no pueden decir toda la verdad. Es bastante normal esto, ¿eh? Y aquí la verdad ha estado muy bien, por eso que tiene más que es un tipo que en la rueda de prensa pues nos gana a todos y es un gran representante del Real Madrid, nunca pierde la calma, siempre tiene la palabra perfecta, las palabras perfectas para no meterse en líos y en eso es admirable. En relación a esto, Pochettino ha hecho una recogida de cable que no te lo crees. Como decía al principio, Poche se ha hecho la picha a un lío porque además vais a ver ahora en esta cuenta del traductor en Twitter, se le entiende perfectamente, creo yo, porque habla entre francés e inglés, pero creo que se le entiende. Lo voy a poner entero, te aviso que está en el idioma en el que está hablando, que en ningún caso es español, pero con la explicación de la cuenta del traductor y luego si queréis lo comentamos, pero yo creo que entra en un circunloquio ahí muy extraño y no se sabe lo que quiere decir porque dice me refería a la próxima temporada, pero ahora. Entonces, ¿a qué te referías? ¿Ahora o a la próxima temporada? Yo creo que ha tenido que recoger un poquito de cable y desde luego ha retirado el mensaje ese del otro día porque no había manera de sostenerlo porque vamos, aquí sigo pensando yo que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Bueno, lo escuchamos. No es verdad. El problema es que tenemos que escuchar la pregunta y la respuesta. No es el buen mensaje que me dañe. No es el buen mensaje que me dañe. ¿Cuál es el porcentaje que crees que vas a estar hoy? Más allá del lío que se hace, cuando tú haces eso quiere decir que alguien te ha dado un toque oye, 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 no asegures cosas que no son, tío. Y esto desde luego no es. Así que para tranquilidad de todos, yo ya estaba tranquilo, tri-tranquilo, nada, que hoy podemos ser campeones de liga, que os vaya muy bien, dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, por favor, comenta, comparte. He de recordarte una cosa, habrá previa en la plataforma morada y luego en esa y en YouTube aquí un pospartido cojonudo de celebración, si acaso se da o de lo que sea, porque siempre lo hacemos. Que os vaya bien. Adiós.